El mando unificado de incendios forestales del estado de Morelos informó que continúan las labores de combate a un incendio registrado en el paraje Ostopulco de la localidad Santo Domingo Cotitlán, ubicada en el municipio de Tepoztlán. A través de un comunicado, se indicó que es el segundo día de operaciones de combate al incidente, logrando hasta el momento un avance del 80% del control y 60% de liquidación. Las tareas se realizan vía aérea y terrestre mediante brechas cortafuego en las zonas cercanas a la población y las colindantes con riscos. Además, se lleva a cabo un rescoldo para asegurar que el material combustible se apague completamente. Adicionalmente, el helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional realiza descargas de agua con el apoyo de un helivalde con capacidad de 2.500 litros.